De nuevo, ¿no? Meses de culto, autoalimentándome desde lo más profundo Siguiendo lo que empecé a ciegas ya no me te asusto Único, tengo lo que noté a todo el mundo El duende me habla y me dice no le escucho Cachado en la prisión y tampoco vendió lingote Pero parecojo ese bretón rodeado de barrotes El límite realmente está donde tú pongas el tope Y como Ronaldinho en 2007 yo tengo el toque Magic, Galactic, el devorador de mundos Un, dos, te hundo puntos, anotado la lista Cuatro puntos, maje de point, corre prisa Inestable como Lisa, monocual, moneliza Perturbadora, esa sonrisa cautivadora Lo mismo te la chupo, te mete en la lavadora La ganadora, traiga los premios, todo el dinero Llevo un par de años intentando a Ryan Hablo de ceros Ah, my cream is hot Te lo traigo fresh y safe como Brie de ensalada De otra época, con un poco cheese de mi médula La vida ya no me mira, la cara son incrédula Trust me, intento para un tren que va sin frenos Digo como Cristina la veneno Arrímate cabrón y pedazo y el queroseno No te vayas a picar, no eres un mechero Aquí un ketama porque tienes la nariz como él Sin valenciaga y por tu pelo tampoco eres anuel Yo he llevado el pelo anuel antes que lo llevas anuel Pero siempre acabé rapado, parecía un S3 Como Javi cantero, mientras me acelero más me pongo Clásico en la portada del pronto Invierto tanto tiempo en mí que ya no veo el fondo Si te da susto el agua, intenta meterte a lo hondo Lo mojo, pero está seco pa' la posición Estoy rapeando con la boca más seca que el Amazon Tengo una jaqueca que mi cabeza no aguanta dosis Con mi chaqueta me siento Jack el destripador Te dicen que no lo mete, lo mete en el ventilador Cabrón, lo subrayo como una senda Está ahí predeterminado siempre a la onda en la jodienda Y yo que en mi puta vida he tenido que utilizar agenda Yo, yo, es lo que toca Escuchando el Centoyito, Big Girl y Tony toca Yo, yo, es lo que toca Escuchando el Centoyito, Big Girl y Tony toca